Bajo tapices. 35 minutos, va Peñarol, le tira a Gargano fuerte hacia adelante, va el arquero, de pecho se complicaron entre el arquero, se complicaron y hay penal, hay penal para Peñarol es increíble, de pecho, el zaguero la tiró hacia atrás para González, anticipo ofensivo y penal, penal sobre Sio Vani González. Bueno Peñarol jugaba mejor, es cierto, pero la licencia que se acaba de permitir Sudamérica en 35 del primer tiempo, es inconcebible, ve los series, los escucho. Sí, es la realidad del partido, es verdad que estaba haciendo todo mejor Peñarol, que daba la sensación de que en cualquier momento tenía que llegar por su propio peso, ahora este error que se termina dando en el fondo de Sudamérica, el intento de pase de pecho que queda corto, se anticipa Giovanni y después es muy difícil, yo que sé, terminar de generar un criterio de dónde proviene el contacto, es decir, es el arquero que va contra Giovanni o es el Giovanni que va contra el arquero, el contacto existe, el golpe está, yo creo que está bien cobrado el penal, pero... Para mí es penal, para mí hay un error enorme, después Giovanni va a la pelota, el arquero sale, si no lo cobra se puede aceptar que él no haya entendido una intención del arquero. Creo que a la verbar no tiene manera de no cobrarlo porque evidentemente hay contacto y para mí lo propone el arquero. Atención, 36 minutos 30, penal que se confirma y que va a tomar Pablo Cepelini, arco de nuestra derecha por abrir la cuenta, Peñarol, última fecha del torneo, apertura, transmite tuya y mía por el espectador, por Urbana FM, por el circuito Cori, el árbitro del partido Burgos que va con González a las advertencias de rigor, a lo que ya se conoce del reglamento, con un pie deberá aguantar sobre la línea, el botín derecho de Pablo Cepelini a cinco pasos de la pelota, Peñarol por abrir la cuenta, la orden del árbitro, ahí va Cepelini, ¡gol! 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 De Peñarol, Pablo Cepelini al medio, abrió el botín derecho, la colocó en el centro del arco de Juan González, que volcó su cuerpo hacia su derecha para marcar Peñarol a los 37 minutos, retiro de la primera parte, un gol que se veía venir, pero con otra metodología. Lo cierto es que llegó de tiro penal, obsequio de la defensa mediante, gana Peñarol por tiro penal de Pablo Cepelini, Peñarol tiene uno, Sudamérica cero. Bueno, totalmente merecido por el trámite del partido, totalmente merecido porque Peñarol había sido casi que el único equipo de mitad de cancha para adelante, porque por momentos juega bien, porque tiene circuitos trabajados, porque hay niveles individuales que verdaderamente sobresalen, le estaba costando generar ese último pase, la resolución de la jugada, la definición, y aparece de penal, penal que está bien cobrado, penal que Cepelini termina transformando en la primera diferencia y es absolutamente justo. Y está siendo infalible, ¿no? O sea, mira el arquero, ve a dónde da el paso y la juega para otro, prácticamente todos los penales que ha pateado Cepelini ha logrado que el arquero termine en un palo y la pelota arriba. Bueno, atención que va el árbitro, ¿eh? Atención que va el árbitro, ya dejó de mirar la incidencia, a ver qué termina cobrando, penal, 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 cobró el árbitro. A mí, la mayoría de las imágenes me dejó la sensación de que sí, dudé en esta última, velo, terminan cobrando penal luego de cuatro minutos de discusión. Sí, a ver, en todas las tomas que mostraron, era golpe de Paco Rodríguez sobre el hombre de su amén. ¿Sí? En las últimas dos me quedó otra sensación totalmente diferente, puede ser un tema de ángulo, puede ser un tema de perspectiva, pero en la realidad que la mayoría de las tomas parecía penal. Sí, yo creo lo mismo, pero ¿sabés qué pasa? Está bien, lo llamaron. Anda a mirarla. Si tenés la posibilidad de verla en televisión, porque no la viste en la cancha, la mirás una vez, la mirás dos veces, ya está. Si tenés que mirarla a 364 cámaras, 24 ángulos, ya está, no cobres nada. En esta y en todas. Para mí, en la toma esa que muestran de atrás del arco, para mí es penal. Dale, para mí le pega. Pero no podés estar todas las tomas del mundo para ver hormiguitas. No, hay que marcar elefantes, como dice Velo. Bien, comparto, comparto conceptualmente. Lo cierto es que han cobrado tiro penal, que reitero, a mí me dejó más sensación de que sí, de que no, pero ante la duda y ante tanta minuciosidad, quizás es mejor lo que dice Jorge Seré. Lo cierto, lo concreto y la realidad indica que ya ubicó la pelota en el punto del penal Tomás Andrade, que tiene la posibilidad en 28 cumplidos, ya del segundo tiempo, el equipo de Sudamérica, de empatar el partido. Kevin Dawson, con estadística bastante negativa a la hora de contener penales, va a la línea de gol. Andrade, para igualar el encuentro, aquí en Jardines del Hipódromo, transmite tuya y mía por el espectador, por Urbana, por el circuito Cori, tiro penal, que le corresponde a la institución atlética Sudamérica, el botín zurdo del número 23, Tomás Andrade, que va a llegar a impactar el balón, autoriza al árbitro, ahí va Andrade, ¡gol! ¡Gol! De Sudamérica, Tomás Andrade, la cambió abajo, sobre el parante izquierdo de Kevin Dawson, que se tiró hacia ahí, pero no pudo llegar, esquinado el tiro, en el costadito, en la parte de la toallita, abajo, lo empata Sudamérica, de tiro penal, va mediante Andrade, pone tablas otra vez, Sudamérica tiene uno, Peñarol también. El mejor jugador de Sudamérica, Andrade, el que había hecho mejor las cosas, le pega muy bien al penal, no puede Dawson, más allá de que se tira, más allá de que reacciona, y es un gol que yo no puedo decir que sea injusto en este segundo tiempo, en donde Sudamérica ya había tenido dos o tres chances claras y había encontrado buenas respuestas de Kevin Dawson, el pecado de Peñarol, no haberlo liquidado o haber convertido algún gol más en la primera mitad, en donde fue muy superior. En este segundo tiempo, la IASA hacía méritos para empatarlo. Premio al mejor jugador de Sudamérica, el que encaró, el que buscó, el que la quiso, bien ejecutado el penal, se tiró de Dawson, no llegó, la verdad, entró contra el costadito del palo. ¡Golazo de Cololo! ¡Gol!